Y regresamos con el último apunte del pronóstico del tiempo al momento la temperatura está oscilando de los 24 a los 25 grados centígrados. Para esta tarde la temperatura máxima estará llegando hasta los 27 grados centígrados. Tenemos un cielo mayormente nublado, de hecho en algunas zonas del área metropolitana se pueden estar presentando ligeras lloviznas en un 40, en un 50%. Ya por la noche la temperatura desciende pero igual bastante agradable hasta llegar a los 24 grados centígrados. Ahora bien, le comento, para el día de mañana martes tenemos muy poca nubosidad presente, pero de hecho para el resto de la semana está variando el termómetro de los 20 a los 22 grados centígrados por la mañana. Con posibles lluvias con un 20%, son bajas pero no se descartan. Ya por la tarde la temperatura máxima para el día de mañana será 32 grados centígrados. Esta misma temperatura para el día miércoles, para el día jueves, ya para el día viernes empieza a aumentar un poquito la temperatura más calurosa de 33, 34 grados centígrados. Ojo porque para este fin de semana, el día domingo hay pronóstico de lluvia elevado en un 50% con posibles descargas eléctricas. Ya para el día sábado cielo parcialmente nublado. Las temperaturas por la mañana de 21 a 22 grados centígrados como máxima alcanzando 34 para el día sábado, 32 para el día domingo. Y le voy adelantando, para el próximo lunes tenemos igual posibles lluvias con descargas eléctricas. Las temperaturas por la mañana de 21 grados centígrados y como máxima alcanzando igual temperatura calurosa de 32 o de 33 grados centígrados. También pasando para el resto del estado, allá para el municipio de Galeana, también para Doctora Arroyo, tenemos temperaturas por la mañana algo frescas de 13 grados centígrados. De hecho, para Galeana hay posibles lluvias con descargas eléctricas en el transcurso del día, de la tarde. Las temperaturas por la tarde serían llegando hasta los 34 grados centígrados. Para el municipio de China, que es la más alta de la localidad, igual para Coahuila, tenemos las mismas condiciones allá para Saltillo y para Arteaga, inestabilidad. Las temperaturas por la mañana, de hecho, frescas de 13 a 21 grados centígrados. La más baja es allá para Acuña y las temperaturas máximas estarían llegando hasta los 35 grados centígrados. Para Torreón, que es la más alta de la localidad, igual para Tamaulipas, las mismas condiciones. Las temperaturas por la tarde estarían alcanzando los 34 grados centígrados allá para Ciudad Victoria. Y por la mañana nos encontramos con temperaturas muy estables, oscilando de los 22 a los 25 grados centígrados. Mientras que allá para Texas, seguimos con cielos mayormente nublados. Para San Antonio, también para Laredo. Y las temperaturas por la mañana están variando de los 18 a los 25 grados centígrados. La más baja es allá para Dallas. Y la temperatura más alta estaría marcando para Laredo y para Roma. También para McAllen, con 33 grados centígrados por la tarde. Ahora bien, en información nacional, les muestro aquí el mapa de la República Mexicana. Tenemos el sistema frontal número 60. Este mismo se va a quedar como estacionario acá por la península de Yucatán. Este mismo viene acompañado con un canal de baja presión que estamos viendo aquí, trayendo pues rachas de vientos, también lluvias con posibles descargas eléctricas. Por otro lado, tenemos el sistema frontal número 61, que este mismo se va a desplazar por todo el norte y el noreste de la República Mexicana, acompañado igual con canales de baja presión, que esto mismo va a estar afectando a los estados de Coahuila, de Tamaulipas, también para nuestro estado de Nuevo León. Por otro lado, también presten mucha atención porque este sistema frontal va a traer posible formación de tornados allá para los estados de Coahuila, con posibles lluvias con descargas eléctricas, también rachas de vientos fuertes de hasta 60 a 70 kilómetros por hora. Así que ya lo sabe, tómelo muy en cuenta. Hasta aquí mi reporte, yo lo veo el día de mañana. Que tenga usted un excelente día.